Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! En el anterior video les hablé de ello Como pueden ver, según se dice que el día de hoy, septiembre 1 Es el cumpleaños de Roblox, el 2006 se fundó Pero, pero, pero Roblox los ha festejado el 3, también los ha festejado el 27, el primero O sea que no se sabe que día van a salir los ítems Y pues van a decir André, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que es el cumpleaños de Roblox y cómo que ítems? ¡Sí chicos! Si no lo sabían, Roblox cada vez que cumpleaños regala un montón de ítems Y en el video del día de ayer les subí los ítems que Roblox había regalado en su cumpleaños pasado Y bueno chicos, como pueden ver aquí están, o sea son 6 Y la verdad es que están súper épicos Comentarles también gente, de que todos dejen su like ahorita mismo Para felicitar a Roblox Deja tu like si te gusta Roblox Y pues para que Roblox acá se sienta chido Deja tu like para que Roblox se sienta bonito Y sepa que todos nosotros estamos apoyando a Roblox Así que deja tu like Y pues también comentarle chicos a todos los que están viendo este video De que pues sí, se ha revelado un nuevo ítem Que va a estar disponible el día del cumpleaños de Roblox Como les digo, no se sabe si sea ahora o mañana o más al rato Así que pues gente, se ha revelado este ítem Que para los que no sepan chicos Pues como pueden ver aquí dice The Breed Eye Cup Que es una capa de cumpleaños Roblox cumple 14 años Y si ustedes entran por acá Pues se van a encontrar con este ítem Que está disponible Aún pues dice que es nuevo Y que es de celebración Es una de las partes para la Roblox 14 años celebración De cumpleaños Y pues es uno de varios que van a estar disponibles Una capa chicos En forma de pastel Con un 14 de los años que tiene Roblox Y pues está bastante épico Hasta el momento chicos Y quiero enseñarles Voy a recargar la página Se han estado agregando bastantes ítems Todos estos que son de dinosaurios Van a ser nuevos ítems Que vas a poder canjear en Roblox Toys Y pues como pueden ver Está este ítem nuevo Que está aquí pues es la capa Después salieron estos demás ítems O sea están saliendo más ítems Pero hasta el momento Este es el único que se ha revelado Del cumpleaños chicos Así que pues es de perdida Tenemos este ítem Que va a estar bastante cool Del cumpleaños de Roblox No se sabe chicos Si va a salir por promo code Por ítem gratis En el catálogo Aún no se sabe chicos Pero yo creo que va a ser un promo code Ya que como pueden ver Este dice nuevo Que no está disponible en este momento Y cosas así Pero pues no sé La verdad Todavía no se sabe Así que chicos Pues ustedes que piensan Que va a ser un nuevo promo code Decirles también chicos Si ustedes están viendo el video En la descripción Les dejaré un link El cual dice promo codes Aquí Ustedes le dan click gente Y los va a mandar a la página De Gaming Tech Ya saben que esta página Trae todos los promo codes En este caso Septiembre 2020 Chicos Así que pues nada Métense aquí Los va a mandar a los promo codes Más nuevos Incluso la página Está regalando Robux Como dice Free Robux Open Y pues ahí Te da Free Robux Pero eso no es interesante Ustedes los va a mandar Al artículo este Y también si se vienen Para acá Donde dice Lista de promo codes Activos Aquí Le dan click Y les va a mandar A la lista De los promo codes Funcionando Septiembre 2020 Así que pues nada chicos Ahí se los voy a dejar En la descripción Para que vayan y la chequen La verdad Está bastante bien Pues ya saben chicos Que en esa lista Están todos los promo codes Que están ahorita mismo Funcionando Así que si tú no has canjeado Los promo codes Que pues a lo mejor Y eres nuevo en Roblox O yo que sé Checa la lista Ya saben que si llega a salir Un promo code Dentro de muy poquito Pues lo estaremos Trayendo al canal Así que recuerden Estar suscritos aquí A este canal Activar las notificaciones Y sobre todo Estar checando La página de Gaming Tech Que ya saben Que son patrocinadores Patrocinadores del canal Que pues es una página Bastante reconocida Con todos sus artículos Tienen millones de visitas Y pues la verdad Es que es bastante épica Así que para la gente Yo me despido Ustedes que piensan En el anterior Cumpleaños Regalaron bastantes ítems Creen que el día de hoy Lo superen No lo sé Nadie lo sabe Ya saben que Roblox De repente Tiene los ítems ocultos Y de repente Empieza a lanzar Y pues La verdad es que Nos puede sorprender bastante Así que para chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Deja tu like Si amas a Roblox Si te gusta mucho Roblox Y suscríbete Si también Te gusta Roblox Así que para chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!